I'll be able to Volar a volar En mi nube astral Nadie me va a bajar Pues yo quiero volar Volar a volar En mi nube astral Nadie me va a bajar Pues yo quiero volar Son tantas cosas que he vivido Pero no se que pasa Yo me siento perdido O tal vez este ido De tanta mierda que me he metido Pues creo que la sustancia en la calle me han mordido Y ahora corro del peliero Y no se que estoy haciendo Creo que mi vida la estoy destruyendo La estoy perdiendo Y con una mirada perdida me estoy riendo De ver tantas cosas De saber que andar volando es una cosa tan hermosa Mientras la muerte me rosa La sustancia me posa Diciendo tantas cosas que alocan a mi cabeza Y le dan destreza Yo ya la pasé Es como un rope cabeza Que nunca se termina Pues es mi vitamina Estar bien al tirado Y andar volando alto Tú Volar a volar En mi novia astral Nadie me va a bajar Pues yo quiero volar Volar a volar En mi novia astral Nadie me va a bajar Nadie me va a bajar Pues yo quiero volar Vengo de un barrio guerrillero Soy ese caminando por el guero Ahí aprendí lo que es el respeto Y al que no lo conoces Lo zumba Cualquier pendejo Falsos Claro lo dejo Cuando voy caminando Que digan lo que quieran Las perras se están ladrando Mientras yo ando volando No le doy importancia En mi novia ando viajando Siempre atizado Drogado Siempre con la flota La pasamos bien dopado Si nos ves en la calle Mejoraste pa' los lados Que vamos barrios locos Tumbados Demacrados Levantando la placa A huevo Bien mexicano Volar a volar En mi novia astral Nadie me va a bajar Pues yo quiero volar Volar a volar En mi novia astral Nadie me va a bajar Pues yo quiero volar Si ando bien chingón Morro no se me altere Saca el pinche gallo Y role lo paladere Y así veré Todo lo que hago Si ya sabes que pedo Es porque ando amargado Loco alterado Ya medio avionado De la nube no he bajado Me escucho descarado Pero es la verdad Pues esta es mi libertad Nadie me la va a arruinar Sigo con flow y sonido Dominando lo que hay Música 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 Música